¿Qué sensaciones te generó la noche blanca el recibimiento? Una sensación muy linda, la verdad que solo había estado en otras noches, tuve la oportunidad de estar acá en la capital, me sentí muy tranquilo, muy cómodo, contento por la acogida de la gente y decirle gracias por la acogida de toda la gente. ¿Qué le puedes prometer al hincha de liga? Bueno, trabajo, mucho sacrificio, mucha humildad y después los resultados se verán viendo poco a poco. ¿Puedes debutar con Olmedo? ¿Está como está el transfer, los papeles? No, los papeles están en regla, ahí ya dependerá del profe, sabemos que he trabajado poco, semana y media, ahora el profe me está evaluando para ver si estoy para Olmedo, si no hay que ponerse bien para trabajar de la mejor manera.